Música Queremos expresar un conjunto de criterios que ha discutido la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela con respecto a la decisión del TSJ de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia referido a la declaración de emergencia económica consignada por el Presidente de la República Nicolás Maduro a mediados del mes de enero y que ha traído, digamos, ya durante varias semanas una diatriba política y además también legal hemos analizado el proceso que se llevó a cabo y que concluyó esta semana pasada con la resolución con la declaración con la sentencia de la Sala Constitucional y en nuestro criterio en criterio del Partido Comunista de Venezuela se han seguido todos los pasos legales todos los pasos que correspondían para poder la Sala Constitucional del TSJ emitir dicha sentencia porque ante la duda que requería una aclaratoria sobre aspectos constitucionales y aspectos legales efectivamente la Constitución le asigna la tarea a la Sala Constitucional del TSJ la potestad de hacer ese tipo de interpretaciones entonces efectivamente un grupo de venezolanos y venezolanas organizados consejos comunales hicieron la solicitud a la Sala Constitucional de que interpretara el proceso llevado con el decreto de emergencia y la Sala Constitucional interpretó habrá factores que legítimamente pueden estar de acuerdo o no con la sentencia lo que tiene que reconocerse es que el procedimiento desarrollado en primer lugar una de las cosas que resaltamos el proceso desarrollado es absolutamente legal y además constitucional es la Sala Constitucional que le corresponde interpretar ese es el elemento más básico más elemental más sencillo digamos por ende entonces entendemos que con base en la sentencia de la Sala Constitucional el decreto de emergencia económica está vigente y el presidente de la república Nicolás Maduro tiene ahora también ese importante instrumento para poder impulsar el conjunto de medidas para poder atender el muy complejo la muy compleja situación económica por la que venimos atravesando en ese en ese sentido nos parece importante hacer algunas de estas aclaratorias porque este tipo de temas son de debate de discusión no solamente en ámbitos políticos no solamente en ámbitos legislativos no solamente en ámbitos de gobierno del estado sino incluso de ámbitos ciudadanos y es importante que nuestro pueblo en las diferentes instancias organizativas cuente con los elementos para poder dar ese debate esa discusión porque como lo hemos dicho sobre el propio decreto de emergencia pero también sobre el impulso la defensa y la lucha por la defensa y la profundización de este proceso de cambios no corresponde únicamente ni al presidente de la república ni al gobierno nacional ni a otras instancias del estado venezolano corresponde al conjunto de las fuerzas políticas y sociales patrióticas antiimperialistas revolucionarias que estamos con el objetivo de poder trascender el sistema capitalista poder construir una nueva sociedad y por ende entonces liberar a nuestra patria todas las cadenas de dominación imperialista y liberar a nuestro pueblo todas las cadenas de explotación del capitalismo y por ende entonces el impulso para la solución de las problemáticas económicas todos tenemos un papel que jugar y en el debate político en el debate de ideas en el debate y la lucha de masas todos tenemos también un papel que jugar y para ello es fundamental que tengamos los mayores niveles de claridad política y de parámetros legales porque eso es un marco en el cual se viene desarrollando este proceso para poder dar en todas las trincheras que corresponda el debate respectivo DOMÍO limón 2030 40 80 21 80 20 80 90 80